Como siempre le agradecemos como siempre su amable atención el día de hoy y vamos a esto en la cual en lo que se refiere a el país de Venezuela en la cual se está registrando diversas situaciones como por ejemplo las protestas por esta situación de la elección que ocurrió el día de ayer domingo en este país en la cual pues nuevamente resultó ganador Nicolás Maduro. Recordemos que la oposición había indicado que tenía todo lo necesario para poder vencerlo pero el colegio electoral de este país en Venezuela decidió dar como ganador a Nicolás Maduro para otros seis años de gobierno es decir hasta 2030 volvería a participar en una elección presidencial en este país y evidentemente pues todo pues ha estado un poco complicado para para ahondar más sobre esta información de lo que ocurre en Venezuela mi compañera Cristina Meléndez nos tiene la información completa de lo que ocurre en este país. Cristina, dinos qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tal Abraham? Muy buenas noches, pues el día de hoy salimos a las calles de diferentes puntos aquí del estado de Chiapas donde platicamos con migrantes venezolanos para que saber la postura que tienen respecto al triunfo que los venezolanos consideran ilegítimo de Nicolás Maduro. Esto fue lo que nos comentaron y les preparamos esta pieza. Desde el pasado fin de semana y del anuncio de la victoria en la reelección del actual presidente Nicolás Maduro, miles de venezolanos salieron a las calles a manifestarse por lo que consideran una elección ilegítima. En tanto, los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio mexicano comparten su desacuerdo y decepción ante lo que ellos llaman es un sabotaje a la democracia, que permitirá al actual régimen de Maduro aferrarse al poder, situación que ha llevado en decadencia al país por 11 años. Nada, que hicieron trampa. ¿Hicieron trampa? Sí, obvio. Eso es lo que pasa siempre allá en el gobierno. No, eso ya está comprado y pues en las elecciones siempre gana el que más dinero tiene y es el gobierno. ¿Piensas regresar a Venezuela? No, ya no. ¿Ya no? No. ¿Por qué? Primero porque soy desertor de las marinas, tengo siete años fuera del país, yo era militarante y segundo porque no allá, me meten presos y vuelvo. Pues si puedo pasar de aquí a Estados Unidos, bien, si no, pero la meta es llegar a Estados Unidos. Esta situación ha provocado que miles de venezolanos migren hacia el norte, buscando llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades que enfrentan al llegar a México los mantienen varados en varios puntos del estado de Chiapas. Ante diferentes posturas, un tercio de los venezolanos habían señalado que de ganar nuevamente las elecciones Nicolás Maduro abandonarían el país, pues para ellos vivir en la Venezuela ahogada en las manos del régimen es imposible. En cuanto a la comunidad internacional, países como Bolivia, Cuba y Rusia han externado ya sus felicitaciones a Nicolás Maduro, pero la mayoría de los países de Latinoamérica exigen transparencia denunciando fraude en estas elecciones. Con imágenes de Abraham Jiménez, para Contexto Noticias, Cristina Meléndez. ¿Por qué no ve con esa cara? Si nosotros no tenemos nada contra usted, nosotros queremos lo mismo que queremos hoy. Una vida digna, una vida donde podamos salir y no tengamos miedo, porque funcionarios como ustedes siguen las reglas. Y bueno, comentarte Abraham que con este triunfo de Nicolás Maduro, pues estaría en el poder hasta el 2031. Ya ahorita, en últimas horas, nos acabamos de enterar que los países que están pidiendo que se haga un recuento de votos, sobre todo países de Latinoamérica como Argentina, como Ecuador, todos estos países, al menos son nueve de Latinoamérica, que están pidiendo el recuento de votos de estas elecciones por considerarlas fraudulentas, pues ya el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, pues ya les está pidiendo al personal de la embajada a romper relaciones con las embajadas de estos mismos países. Y bueno, me imagino que en este momento, pues se está registrando protestas por parte de los ciudadanos de Venezuela, e incluso podría registrarse un éxodo masivo de ciudadanos de este país hacia México, buscando salir de esta dictadura que consideran que está ocurriendo en Venezuela. ¿No es así, Cristina? Claro que sí, desde antes de las elecciones, gran parte de los venezolanos, estamos hablando de un tercio de los venezolanos, anunciaron que de ganar Nicolás Maduro saldrían inmediatamente del país, es decir, migrarían de su país buscando otra calidad de vida, ya sea en México o en los Estados Unidos, ellos mismos lo advirtieron, las protestas se han dado desde el pasado domingo, no han cesado, miles de venezolanos han salido a las calles con cacerolas, tumbaron una de las estatuas del régimen de Nicolás Maduro con su imagen, y también, pues ciertos elementos de la misma ejército de la Guardia de Venezuela, pues han dejado sus chalecos y han dejado sus armas porque no están dispuestos a reprimir a la población por lo que consideran es un fraude en estas elecciones. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por esta información, agradecemos como siempre tu puntual nota y reporte sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a estar contigo para darle seguimiento. Muchísimas gracias, excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!